...y todos los modos donde se ha presentado la empresa de Atombo Javier Arjenjo. Entonces, como fue en la EFIP, decidimos que vale la coordinación, que la de la EFIP, pero la EFIP podría contar si realmente hay posibilidades de que se abra con un fiat. Es una fundación que gestiona muchísimos proyectos, tiene mucha experiencia, lo que pasa es que ellos saben bastante pronto si puede ser yo o no. Entonces, esa sería la coordinación y gestión, y lo que tendríamos que hacer es difundir y formar la red. La red europea de información y documentación de América Latina, lo confesa, está dentro de esa tarea fundamental que es la difusión y formación de la red. Servicios, el Open Data, que es lo que ya os he comentado, se habla de un desagro multilingüe sobre América Latina. Nosotros en la Biblioteca Hispánica ponemos a disposición el desagro que tenemos, es un desagro de más de 40.000 términos, que analizan bien temas que son bastante complicados. Gracias. Gracias.